Hola, hola amigos de Terra, están viendo Un Minuto con Fanny Lu. Lo mejor de ser cantante es el cariño que te llega de un público tan gigante, de todas partes del mundo, eso es lo mejor. Soy muy cibernética, me paso horas en el computador, por eso a veces limito las horas, porque es tan entretenido y te da un contacto tan cercano a la gente que podrías pasarte la vida entera frente a un computador. Las páginas que más consulto, terra.com. Ah, en serio, terra.com es una de mis fuentes principales. Lo primero que hago cuando me despierto es estirarme, una estirada, eso es así, que me provoca hacerla ya, eso es lo primero que hago. Alguna calle de Colombia, realmente soñaría con dar un concierto gratuito, por ejemplo como los que ha dado Juanes, en Medellín, donde le han ido 120 mil personas. Y digo Colombia porque la gente de nuestro país es increíble, me ha dado un apoyo incondicional grandísimo. Invitaría a protagonizar un video a Winner Valderrama, eso lo sabía desde hace varios meses, por eso lo hice con Tú no eres para mí. Pero a muchos, ¿qué tal un Brad Pitt? Me encanta la comida, tengo que confesar que disfruto mucho, sobre todo cuando llevo a cada país, conociendo la cultura del país a través de su cocina. La comida peruana me encanta, la comida mexicana me trasnocha, la comida colombiana me parece que es deliciosa, además porque creces con ese sabor que te hace mucha falta cuando te ausentas de tu país, de tu casa. Me gustaría comprar la colección entera de Michael Jackson, que aún no la tengo, que he empezado a comprarla y a recuperarla. Me gustaría comprar toda una vida en la música, eso no se compra, eso se hace, y eso se trabaja y en eso estoy trabajando, para que esta vida me lleve por un camino bien largo en la música.